Este es el décimo país que rompe los llamados lazos diplomáticos con la región china de Taiwán, desde que las autoridades regionales del Partido Democrático Progresista llegaron al poder. Solo hay una China en el mundo y Taiwán es una parte inalienable del territorio chino, lo cual es un hecho legal e histórico, así como un consenso prevaleciente de la comunidad internacional. Expresamos nuestro agradecimiento al país correspondiente por haber tomado la decisión correcta en respuesta a la tendencia general. Se ha demostrado una y otra vez que defender el principio de una sola China es la voluntad del pueblo y la tendencia general.